¿Qué es el Ministerio de Vivienda? Mi nombre ha sido mencionado a propósito del caso Audios. ¿Qué es lo que se ha dicho? Que desde el Ministerio de Vivienda impulsamos y aceleramos un proyecto por petición de una persona. Eso es totalmente falso. Lo que sí es cierto es que el gobierno tomó la decisión de destrabar, de impulsar y de acelerar cerca de 200 proyectos de inversión que generaban justamente inversión y empleo. Es una lista de proyectos concretos. Y en esa lista estaba este proyecto. Entonces creo que es bueno ser precisos, respetar la presunción de inocencia y no inventar explicaciones respecto de un tema donde el dato mata al relato. Aquí se aceleraron una serie de proyectos que estaban detenidos. Desde el Ministerio de Vivienda se trabajó de manera coordinada con el resto de los ministerios y se impulsaron proyectos. Pero no se benefició a una persona ni se impulsó un proyecto en particular. Jaguar el Departamento del Ministerio de Vivienda de Vivienda diplomacia